¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén disfrutando de un excelente día y bueno, el día de hoy les doy la bienvenida al arqueólogo Leobardo Daniel Pacheco Arias. Él es director de la zona arqueológica de Mitla, Yagul, Lambitieco y Danzú. ¿Cómo estás, Leobardo? Muy bien, Claudia, muchas gracias, un buen placer y gracias por la invitación en este día. No hombre, gracias a ti. Bueno, y pues con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina, pues Leobardo nos viene a platicar sobre si va a estar abierto o no esta zona arqueológica y bueno, las medidas en el caso de que sí esté abierto, ¿cuáles van a tomar? Cuéntanos. Sí, la zona arqueológica de Mitla va a estar abierta, de hecho sigue abierta desde el 17 de diciembre del año pasado. abrimos con un protocolo con estrictas medidas sanitarias al ingreso de los visitantes, desde luego con una nueva normalidad marcada por un aforo reducido, por unos horarios también reducidos y unos días también de operación, que los días son de jueves a sábado en un horario de 10 de la mañana hasta cumplir un aforo permitido que tenemos de 200 visitantes. Esto es más o menos un 30% de la capacidad de visitantes que recibíamos en años anteriores, previo a la pandemia. Los días domingo, que recordaremos que es una entrada libre para el público nacional, tenemos un horario a partir de las 11 de la mañana hasta cumplir los 200 visitantes de igual manera. Entonces, normalmente domingo es el día que, pues por la mayor cantidad de visitas, pues el horario, digamos, se acorta para este día. Entonces, recomendamos siempre a todos nuestros visitantes, a todo el público interesado en conocer la zona arqueológica de Mitla, para que pues acuda con un programa, un horario en la mañana para que pueda tener acceso o estar dentro de estas 200 personas. Hay unos filtros sanitarios al ingreso de la zona arqueológica, donde se les proporciona gel, se les va a tomar la temperatura. Quiero comentarte, Claudia, y también a todo nuestro público, que en la zona se ha adaptado, se han hecho modificaciones para esta nueva visita. Ahora está permitido solamente un solo recorrido en una sola dirección, con una entrada, una salida de espacios. Los sanitarios están justamente también pensados para entrar por bloques de 40 personas como máximo para el uso del sanitario y para todo el recorrido en la zona. Entonces, de manera simultánea alrededor de 40 personas y van entrando de grupos de hasta máximo 10 personas a esos con los que tenemos como proveedores de servicios. Entonces, son 10 personas incluidos, un guía de turistas que los acompaña, 40 personas como máximo de manera simultánea y 200 personas por día de operación de la zona arqueológica. Excelente. Oye, y cuéntanos acerca, supe que recientemente tuvieron la visita del embajador de Francia en México. ¿Cómo fue todo el procedimiento y toda la visita? Así es, el día jueves de la semana pasada, justamente hubo una visita por parte del embajador de Francia en México, Jean-Pierre Arbazadorian, quien con una pequeña comitiva como el director del SEMCA y la cónsul de Francia aquí en Oaxaca, pues hicieron una visita, digamos oficial, una visita del Estado para unas diversas actividades y dentro de este recorrido que tuvo en la ciudad de Oaxaca el embajador, pues él se interesó en conocer o en visitar las dos zonas arqueológicas como Yagul y Monte Albán. En Yagul, pues él quedó muy contento, muy agradecido por esta visita, porque pudo conocer de cerca este patrimonio tan importante de Zapoteco que representa Yagul y sobre todo porque él ya tenía un referente. Él venía por conocer justamente este sitio excavado por un arqueólogo nacido en Francia, Ignacio Bernal, quien realizó muchas de las exploraciones de Yagul. Entonces, él pues traía ya en mente visitar este sitio y pues quisiera como hacer, aclarar esta parte, que son visitas de Estado cuyo objetivo justamente es esta, reforzar las alianzas o reforzar posibles contribuciones o colaboraciones que se pueda hacer tanto el gobierno del Estado como el Instituto Nacional de Antropología e Historia con organismos internacionales, como en este caso la Embajada de Francia. No se trata a veces como se puede interpretar de visitas de paseo o por conocer, sino son propiamente visitas oficiales, que justamente suman a estos recorridos o a estas alianzas y colaboraciones. Claro que sí. Pues bueno, enhorabuena por la zona arqueológica y pues bueno, los invitamos a que asistan, obviamente de forma ordenada y siempre utilizando las medidas sanitarias. Ya escucharon al arqueólogo Leobardo y bueno, pues muchas gracias por mantenerse informados con nosotros. No se pierdan nuestro próximo corte informativo. Les deseo una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.